A la memoria de Gavino Pérez de Alvéniz Gavino Pérez de Alvéniz no es un poeta, es ese niño de la primera fila en el cuarto puesto y aunque pasen los años y crezca, no va a perder la ilusión, no va a perder la ingenuidad y la curiosidad por la vida. Su fortaleza no estaba, pese a su musculatura en los brazos, sino en ese corazón que latía y corría. Esa nobleza, esa deportividad que le hacía ascender a los más elevados retos y convertirse a él, eso, en un game, en un juego donde no importaban los trofeos sino el reconocimiento de quienes le han querido, le han apreciado y estimado. Gavino Pérez de Alvéniz no es un poeta, es una poesía que navega y surca por ríos, playas o montañas. Gavino no es un poeta, es un hombre enamorado de su familia, de su universo, universo, un axioma tangible, en ocasiones inefable. Gavino no es un poeta, es una poesía que asciende, que se eleva para mirarnos desde arriba. Gavino no es un poeta, es una 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 poeta. Eh tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Gracias por ver el video